Lo que la gente cuenta Se dice que en la calle de Acoxpan Existe una casa que esconde un terrible secreto Que en sus pasillos Ocurrió lo impensable Algo horrible Que marcará con sangre A quien se atreva a recorrer sus habitaciones Lo que la gente cuenta Es Muchas felicidades, mi amor Gracias Ya conseguiste lo que querías Una casa para ti sola y para tu hijo Ay, sí Solo espero que nos ayude Desde que murió su papá casi no habla No sale No tiene amigos Él no era así Era tan alegre Está increíble la casa, ¿no, chaparro? Dale tiempo, Martín Todavía es muy difícil para él aceptar que... Los dos estamos juntos ¿Qué pasó, chaparro? ¿Eh? No te pongas así Mira, yo quiero mucho a tu mami Te y yo podemos ser buenos amigos Vamos a intentarlo, ¿va? ¿Eh? ¿Qué te pasó? Déjame Adrián ¿Está muy bien la casa, flaca? Sí Le arreglaron algunos detalles La madera estaba muy vieja y llena de humedad Se nota que hace años que no habito en esta casa Pues eso se acabó Ya tiene nuevos inclinos ¿Eh? ¿Falta mucho por desampacar, va? Sí, un poco Es que la casa está muy grande Mejor Así tienes más espacio para ti y para los futuros niños ¿Niños? Sí ¿Cuáles niños? ¿Cuáles? Yo también quiero tener hijos ¿En serio? Sí Mi amor Vas a tener que desampacar, ¿no? Sí, sí ¿Puedes aportar? Ah, estaba cerrada Quedaron en conseguirme la llave Pues déjala, a ver si te la puedo ¡No la abras! Déjalo Tú mismo lo dijiste Le diste tiempo para pensar las cosas No deberías estar allá afuera Si mi papá te ve, se va a enojar ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Nadie debe abrir la puerta de abajo Nadie debe entrar o salir de ahí No te preocupes Ya les dije que no la abrieran Entiende Es muy importante que no lo hagan Oye ¿Y hace cuánto tiempo que vives aquí? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Pues la gente viene y va Pero nosotros siempre nos quedamos O sea que no somos los primeros que vivimos aquí No Y ha venido otra gente ¿Y dónde están? Algunos se fueron y otros se quedaron ¿Y dónde están? Escondidos No se atreven a salir ¿Por qué? Por 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 mi papá Oye Si nos vamos ¿Por qué no vienes con nosotros? Ya no soy yo Ya viene mi papá para acá Pero Vámonos por favor Vamos a escondernos Gracias mamá ¿No tienes azúcar frica? Ay no Azúcar sí te la debo Es que no sé en qué caja quedó No te preocupes Ay perdón Es que todavía falta mucho por desempacar Pues sí Pero hay que ser pacientes Fue acá ¿Quieres café? Ay sí por favor Mientras comeremos muchas sopas de microondas Y mucho café Tantito Gracias ¿Qué pasó? Ah me corté A ver Vente vamos arriba A ver con qué te puedo curar Mañana voy a hacer unas cosas Y voy a estar ocupado Pero nos vamos a pasar bien Claro que sí Oye Muchas gracias por todo Gracias Esto es temporal Mientras el niño se acostumbra a tu presencia No 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 Porque ya te dije que no me gusta este color Mira, mejor vamos a usar este En serio, se ve mucho mejor Mira, ve Le metemos otro poquito acá Y ya queda bien No, mira, acá también Vamos a ponerle por acá Adrián ¿Con quién hablas? ¿Con quién hablabas? Con una amiga Una amiga ¿Por qué no me la presentas? ¿Qué pasa? No quiere hablar contigo No quiere hablar contigo Adrián Adrián Hijo, ven Yo sé que todos estos cambios han sido muy difíciles para ti Mudarnos a una casa nueva Alejarnos de la gente que queremos Pero todo esto lo estoy haciendo por el bien de los dos Al menos nos tenemos uno al otro, ¿no crees? No extraño a mi papá Sí, yo también lo extraño Entonces, ¿por qué? Hijo ¿Por qué se...? Hijo Tú sabes que tu papá estaba enfermo Yo lo amo tanto como él a nosotros Pero lo que pasó fue lo mejor para todos Mamá, él está muerto ¿Cómo puede ser eso lo mejor? Adrián Te amo con todo mi corazón Y eso es lo más importante, hijo Nadie va a cambiar eso ¿Qué te parece si nos vamos al pueblo tú y yo? Y nos divertimos como antes ¿Eh? Es que no creo que sea seguro salir de la casa Ay, ¿por qué no? No nos va a pasar nada, ni yo Es que... ¿Sabes quién vivía antes en esta casa? No, ¿por qué? Por nada ¿Quieres un algodón? Bueno ¿Te gustó tu regalo, Adrián? Sí ¿Mucho? Sí Hijo ¿Te puedo pedir un favor? Sí, mamá Si algo te molesta, ¿prometes que me lo vas a decir? Está bien Confía en mí, mi amor Cuéntame lo que te pase ¿No tienes nada que decirme? ¿Me das dinero para comprar unos dulces? ¿Qué? Sí, claro que sí Bien, amor Gracias Voy ahí a la verdura, ¿eh? Sí, mamá Buenas tardes ¿Cuánto cuesta el kilo de limones? ¿Qué pasa? Dígame qué pasa ¿Le molesta que estemos aquí? No Solo nos asombra que hayan ocupado la casa de doña Josefina ¿Qué hay con ella? Josefina era una mujer muy hermosa Cuando caminaba por las calles Una no podía hacer otra cosa más que voltearla a ver ¿Y qué tiene que ver ella con nosotros? Josefina tuvo un accidente Y quedó desfigurada No volvió a salir de su casa hasta el día que la sacaron para llevarla al panteón Ella se deprimió tanto que prefirió quitarse la vida Está usted loca Vamos, amor Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Clara ¿Dónde estás? Por ahí no Adrián Adrián ¿Aquí estás? Si no estás aquí Entonces ¿Estás aquí? No me vuelvas a hacer esto, Adrián ¿Qué? Yo no hice nada No te hagas No me gusta que me asustes de esta forma Pero yo estaba en el baño ¿Cuántos niños más crees que viven en esta casa? Bueno Clara vive aquí No me digas eso Aquí estamos tú y yo solos ¿Y mi amiga Clara? No, Adrián Tú y yo estamos solos ¿Entiendes? No grites No grites El papá de Clara se va a enojar Hijo En esta casa estamos tú y yo solos ¿Entiendes? No grites No No Estas Carmen, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Sí, tengo derecho a saber cómo está mi sobrinito, ¿no? Adrián está bien, ¿qué quieres? Quiero ver al hijo de mi hermano, ¿no recuerdas? El que fue tu marido por diez años. El que se quitó la vida porque no lo pudiste cuidar como él se merecía. Ay, al que le robaste la casa para venderla y venirte para acá. Él era mi hermano. Y tengo derecho sobre las cosas que él dejó, ¿no crees? Vete de aquí, Carmen, y no vuelvas nunca más. Por algo me cambié de casa, para estar lejos de gente como tú. ¿Qué pasó, mi amor? Ya voy para allá, chiquita. ¿Eh? No, mi amor. Todos los niños tienen amigos imaginarios, chiquita. Sí, mira, lo que necesitas es estabilidad, mi amor. Necesito una familia. ¿Eh? Ya voy para allá. Yo también te quiero mucho, mi amor. Bye. Mi amor. Mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por venir. Sé que todo esto es muy rápido, pero necesitaba que te quedaras con el niño. Mi amor, no tienes nada que agradecérselo. Además, puedo trabajar en la casa. Ay, gracias. Estoy muy preocupada por el niño. Sigue comportándose de una manera muy extraña. Y en el trabajo, pues, se han portado muy comprensivos, pero ya no puedo faltar un día más. Mi amor, por eso estoy aquí. Además, voy a verte más, chiquita. ¿Eh? Sí. Gracias. ¿De qué? ¿Vamos? Sí. Mi papá me regaló este oso de peluche. Él me dijo que lo cuidara muy bien porque era muy especial. Mi abuelita se lo regaló cuando era niño. ¿Por qué se habrá ido mi papá? ¿Crees que hayas ido por mi culpa? ¿Por qué? Yo también tenía un oso. Me lo regaló mi mamá. Mi papá dice que si me porto bien, pronto me la va a dar. Extraño a mi papá. Mi papá dice que pronto lo verás. ¿Seguro que vas a estar bien aquí? Sí, mi amor. Está perfecto. Ya sí estoy más cerca de ti. Martín. Bueno, ya vete porque si no se te va a estar más tarde. Sí. Gracias. Bye. Extraño a mi papá. Mi mamá dice que está en el cielo, pero... en la iglesia me dijeron que la gente como mi papá no puede entrar al cielo. Mi papá dice que no merezco ir al cielo por lo que le hice a mi mamá. Todos dicen que no fue culpa de nadie lo que le pasó a mi papá. Tal vez tengan razón. ¡Vete, mi papá está enojado! ¿Adrián? Adrián, ¿qué haces? ¿Adrián? 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 Adrián, abre la puerta. Adrián, ¿qué pasa, Adrián? ¡Abre la puerta, Adrián! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué gritabas? Yo no estaba gritando. ¿Entonces esta puerta ya no tiene hasta...? ¡No la hagas, no! ¡No, por favor, no la abras, Adrián! ¡Se va a enojar! ¡No! ¡No! ¡Ya llegué! ¿Cómo están? ¿Ya viste lo que hay adentro del cuarto cerrado? No, nunca pude entrar. ¿Ya lo abrieron? No debiste tirar la puerta, era el cuarto de Clara. Nadie debía entrar ni salir de aquí. Ahora Darío se va a enojar con nosotros cuando lo hizo... Hijo, deja de decir esas cosas, por favor. No inventes más. Pero Clara me dijo que... Hijo, aquí no hay ninguna Clara. La única persona que ha vivido aquí durante años es esa mujer. Esta casa ha estado vacía. ¡Ya deja de inventar cosas! ¡No estoy inventando nada! Estoy desesperada, Martín. Ya no sé qué hacer. Adrián se aleja más y más de mí. Cada día las cosas están peor. Y no sé... Yo me siento muy preocupada. Mi amor, es solo un niño. Y los niños se comportan así cuando no están de acuerdo conmigo. No, no, no es eso. Su papá estaba enfermo. Era esquizofrénico. En cuanto aparecieron los primeros síntomas, se puso muy mal rápidamente. Pero, pero Adrián... Estas cosas son hereditarias. Siempre me dijeron que esto le podía pasar al niño. Mi amor, pues hay que tener fe que esto no le suceda. Al final su papá se puso muy violento. Por eso lo dejé. Y me llevé a Adrián conmigo porque tenía miedo que nos hiciera algo malo. Adrián no era responsable de sus acciones. Veía y oía cosas. Hasta descuartizó a un perro de los vecinos. Lo descuartizó y lo metió a la casa. Mi amor, no te preocupes. Adrián es un buen niño y estoy seguro que está bien. Lo que pasa es que... Pues extraña a su papá y no sabe cómo enfrentar las cosas. No. Su papá se suicidó. Y yo tengo miedo de que... Mi amor. Mi niño. Voy a hablar con Adrián a ver si sirve de algo. ¿Qué es eso? Mamá. ¿Qué es eso, Adrián? No es tu culpa. Lo que pasa es que tu mami se siente sola, no sabe cómo tú eres. Vicente, tú ya no... Tengo miedo. ¿Qué es eso? Entonces, por eso, adelante. Ahora Darío se va a enojar con nosotros como se enojó con Clara. Mira, ¿por qué no sales y partidamos aquí afuera? No quiero. ¿Por qué? Va a venir por mí. ¿Qué es eso, Adrián? No. Darío se va a enojar. No quiero. ¿Qué haces aquí? Vine por lo que me corresponde. Vete. Quiero una parte de los bienes que dejó mi hermano cuando murió. Carmen, deja de molestarme. Tú tuviste la culpa de que él se muriera porque lo abandonaste y lo dejaste solo. Por eso mi hermano está muerto. Tú no te mereces nada de las cosas que él dejó. No te las mereces. ¡Basta! Vete de aquí. Te juro que la vas a pagar. Pronto vas a ser juzgada por lo que hiciste. Mira, Carmen, si no te largas en este instante, me vas a conocer enojada. Me voy, pero voy a regresar y cuando lo haga, te vas a arrepentir. sal a la Adrián, por favor. No quiero. Me va a hacer daño. Nadie te va a hacer daño. Yo estoy aquí para protegerte. ¡Karina! ¡Karina! Hijo, ¿cómo te hiciste eso, Adrián? No, papá, vámonos de esta casa, mamá. Vámonos con mi papá. Vamos. Mi amor, no te hagas esto. Te haremos aquí a nosotros. Te haremos aquí a nosotros. ¡Ay, papá! Pero yo estoy aquí contigo, mi amor. Vamos a correr, vámonos de aquí, por favor. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Su estado está empeorando. Ya se hace daño él solo como lo hacía su papá. Ay, mi amor. Voy a pedir unos días en el trabajo para estar más tiempo con él. Sí, como quieras. Creo que va a ser lo mejor. Voy a ir a la cocina para traer algo de sonar. Ajá. Me a ir a la cocina para traer algo de sí. Así, me a ir a la cocina. Es un barco de papel. Voy a ir a la cocina para traer algo y les has. Ahora voy a ir a la cocina. Vamos a ir a la cocina. Vamos a ir a la cocina. Y a ofjo. Vamos a ir a la cocina. ¿Qué vamos a hacer, Martín? ¿Tú viste lo que hizo en mi cama? Sé que no sé qué pensar. ¿Por qué no lo llevamos a algún lugar para que lo revisen? Es demasiado noche, no lo voy a poder recibir. Mañana lo llevamos. ¿Qué tal si para mañana le pasa lo mismo? No te preocupes, tal vez es rebeldía. Tal vez es mi culpa, no debí de venir. Ay, Dios, ¿por qué pasa esto? No pienses más en eso. Déjalo dormir. Te pregunto que para mañana las cosas van a estar mejor. Josefina. ¿A dónde vas? Ahorita vengo. Quédate, por favor, con él. No lo dejes solo. ¡Ahorita vengo! Buenas noches. ¡Abran, por favor! ¡Es una emergencia! ¿Qué pasa? Necesito que me ayude, por favor. ¿Qué quiere? Perdóneme. Tengo que hacerle una pregunta. Está bien. Dígame. ¿Esta señora Josefina de la que me estaba hablando, quién era? ¿Qué pasó con ella? ¿Esta es su familia? Después de la muerte de Josefina, Darío, su marido, comenzó a cambiar. Sacó a su hija de la escuela y dejó de trabajar. Él creía que eso los iba a ayudar, pero estaba muy equivocado. Darío y su hija se aislaron del resto de la gente. Rara vez salían de la casa. Incluso mandó cerrar las ventanas. Algunos dicen que por seguridad. Yo creo que fue para evitar que alguno de los dos escapara. Darío empeoró y comenzó a culpar a su hija de la muerte de su madre. Hasta que una noche la atacó. Rara, su hija, trató de huir, pero no pudo escapar. La encontró escondida en el armario. Y fue ahí donde Darío asesinó a su hija. Fue en ese mismo lugar donde unos días después lo encontraron y cumplieron. Con el cuchillo en una mano y con sus propias entrañas en la otra. ¿Cómo pudo mi hijo saber los nombres de estas personas? Él no ha hablado con nadie. Sácalo de ahí. Háyanse lejos antes de que sea demasiado tarde. ¿Y el niño? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejaste solo? Se quedó dormido. ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Nadio está aquí! ¡Mamá! ¡Nadio está aquí! ¡Padreán! 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 El niño está adentro. ¡Ayúdame a tirar la puerta! ¡Adrián! ¡Hijo! ¡Háblame! ¡Adrián! ¡Háblame! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Voy a descarajar para abrir la puerta! ¡No vayas! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Dame el cuchillo! ¡Dame el cuchillo! ¡Dame el cuchillo! ¡Déjame abrir! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos! ¡Cálmame! 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 ¡No quiero estar aquí! ¡Abre la puerta! ¡Cálmame! ¡Rápido! ¡Con fuerza! ¡Rápido! ¡Aquí! ¡Estamos atrapados! No nos oye. Voy allá arriba a ver si nos pueden abrir. Sí. ¡Sí! ¡Carmen! ¡Aquí! ¡Su! ¡Carmen! 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 ¡Me ayúdame! ¡Sócrame de aquí, Gato! ¡No, Gato! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Gato! ¡No te vayas! No eres nada Tu marido murió por tu culpa Lo abandonaste y dejaste que muriera ¡Él estaba enfermo! Tu hijo lo sabe Por eso te odia ¡Gato! No mereces estar con tu hijo ¡Déjate a mi hogar! ¡Ajúdame! No puedes cuidarlo Ni hacerte cargo de él ¿Estás bien? ¿Estás bien? Todo esto es mi culpa Mi papá tenía razón Mamá se suicidó por mi culpa No es tu culpa No es culpa de nadie Ellos estaban enfermos Y nadie podíamos hacer nada para salvarlos Pero mi papá dice otra cosa Yo creo que debía estar más tiempo con ella Que debí cuidarla Por eso me castigó mi oso Y nos encerró aquí Pero aquí está tu oso, Clara Tus papás ahora están en el cielo Ahí están muy tranquilos No tienen problemas Ya son muy felices ¿Entonces puedo ir con ella? Ve objects sin Como Augusta Chi Quién qugging Quién 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 los muebles, ¿no? No creo que haya problemas. Tus jueguitos no me asustan. ¿Piensas que me voy a alejar porque trataron de espantarme? Pues fíjate que no. Mi hermano me hubiera dejado algo si no hubiera estado tan enfermo. Yo merezco también. Carmen, ten las llaves de la casa. Toda tuya. ¿En serio? Sí, nosotros nos vamos. ¿A ella no le pasará nada, Carmen? Yo espero que no. ¿A ella no le pasará nada? ¿A ella no le pasará nada? Desde entonces, en la casa de la calle de Acoxpan Un espíritu en pena, vaga solitario Busca un alma que lo acompañe en la vida después de la muerte Al menos eso es lo que la gente cuenta